Toque la luna Escucha Radio Chaski Tecnofuego Lo mejor del tecno de oro de los años 90 DJ San en los controles mezclando en vivo y directo Lo que todos piden en mí Pisando fuerte tú Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres de otra mitad